Bueno, vamos de aquí a escalar Espera, espera, estoy grabándolos ¿Qué se hizo, Fredo? ¿Qué te hace, guapo? ¿Qué se hizo? ¿Es tu señor Dante? Dante O sea, cuatro perros contra el guapo ¿Qué les pasa? Déjalo en paz ¿Qué hacen, guapo? Dante, déjalo No, por aquí vi, no sé, me hago Espérate Espérate No, baby Ay, 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 ay